Esto, coño, no lo encontraba Pues nada chicos, guerra inmortal, son las mejores para 3 De las 3 que hay, increíble, rentable más de lo mismo Porque una es para torres y otra no Y esta es para otro tipo de support Piel de hierro porque no sabemos contra quién vamos Sobrecrecimiento Es la que mejor le va, pues Sobre todo para Letkame Y luego Lujería, Pirolase para hacer algo de daño Y Orba con Nulador por eso también, para Aguantar un poco más Son de las 3 que hay, es la mejor, vale De estas 3 La de ulti con menos cd, pues no está mal Pero yo prefiero la de La de los juditos, la verdad Y pues nada, vamos a ver que tal No va a salir la partida Es arte guapo, que pasa gente, ahora aquí estamos Con 3 support, vamos a ver que tal chicos Runas en la descripción, en un link como siempre Y bueno, estoy aquí con Mr. Villagran En bot Hello Vas a reventar, hay que ser Pues vamos a intentar no marcar el fail de ahora Si, es que acabamos de hacer un fail muy grande En el que íbamos ganando a lo bestia Tenían rotos 2 y Nibis Solo quedaba romper uno más No tenían ninguna torre Y esas mierdas Y hemos terminado perdiendo para hacer gilipollas Y pues eso Como el imperio romano Estar desde la gloria a la fin absoluta Tal puto cual Es verdad que con este La gitearlo es un poco más complicado Y ya sabéis chicos Se maximiza la E, vale Por el tema de las almas y esas mierdas Voy a intentar pillar ahora Uy, vale, tiene un ward Tengo que intentar dar básicos Que tenemos además la carrera inmortal Vale Uy Va, dale Esto aprovecha ahí Buena, buena, buena Vale, vamos bien Déjame a mi este Que cagón Me has vacilado Déjame a mi este Dale, dale Dale Ves, sabía que no había que darle Ves, sabía que no había que darle Yo sé, tío Venga, dale Ves, ves, me ha hecho Tengo la E, tengo la E Tengo la E, se la hacemos, se la hacemos A ver si me puedo acercar Ahora Uh ¿Vos a flash? Uh, perfecto Uh, qué bonito Tengo esta innovación Venga, vamos a intentar hacérsela Venga, vamos No No Qué fail Tío, he caído Tarde, tío Quería usar el flash Para joderle la Q Pero yo creí que aún así la matábamos No, no Si le hubieras pillado Cuando estaba rodando O sea, le hubieras cancelado la rueda Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Ahí sí Pero he caído Tarde en eso Ya cuando lo he hecho Ya era tarde Ya era mejor hacerlo Déjame un minion Vale, déjame este Vale, a ver Vámonos, vámonos, vámonos Ah, vámonos Antes de irte Dale Que me hace ilusión Dale 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 a la internita ¡Oh! No lo has dado No Vale, vale No, no, no Ok, ok Vale, vale, vale Muy feo por tu parte, tío Vale, vale Ok Ok, ok Vale Vale, vale Ya está, ya está Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Cómo se aprovecha? Pues nada, chicos Lo he dicho Si podéis tirar Antes Antes que la Q La E Y darle Aún así Mucho mejor Pues entonces Hay más probabilidades De terminar matándolo Pero bueno Si está muy alejado Pues le tiré la Q Y ya está Vale, mira Está Twitch Twitch ¿Túich? 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 ¿Entra? No, bugger Ufff Hostias Oh, qué mal Por favor No sé a qué punto va a ser rentable La salvaje No, no Lo salvé Qué mal, qué mal Ahí lo he hecho muy mal Está muy delencio Sí, pero no No, no, no No, no Parece que no Pero aquí está bastante Ahí lo he hecho muy mal He estado más atento a ti Que al otro Twitch Y le podía haber tirado a la Eternita Y le hice también Le pide la E al Rammus A ver si salva a Twitch Pero que va Prefiero salvarte a ti Antes que al otro Twitch Que también Bueno, no sé Fue un fallo de los dos Porque nosotros presionamos a Twitch a entrar Pero Twitch estaba en A-E-B No has hecho apuesta, ¿no? Como yo he failado Has dicho Venga, no voy a dejarle mal No No, maximizamos la E Vale, chicos Como os dije No Le has piñado Y él estaba por backear Y la verdad Que tenía que backear Ya, ya He hecho doble Doble fail Entonces, bien Qué guay Dale si quieres a este Ahí está Lo he calculado Pero bueno No pasa nada, chicos Al menos nosotros Seguimos 1-0-0 Y 0-0-1 Así que Espera Que estoy rompiendo un ward Que me ha cedido Dejadme el guardito Vale Ahí vamos a pegar las almas Tiro Buena Ahí está Voy a poner el ward Voy a poner el ward aquí Ponerlo siempre tirando hacia la izquierda Puede ser, ¿vale? Así tenéis un poco más de visión Qué asustado Eh, cuidado Me da un miedito Escuchar eso Sí, ¿no? Lo voy a decir que nada Sí, encima con ramos Pueden hacer un bombo Si Si coordinan bien Guau, es el que le meto, ¿eh? Con el básico ese Está en medio Está en medio Ahora están jugando muy muy pusis Dale a ese No, ah Joder Vale, pues le da a ese Yo es que prefiero Cuando tengo las cargas Y eso lo une Prefiero darle A estos que dan más oro Oye, esa mierda Vale Uy, qué hostia Un macho le hemos dado Tom Hostia, Lissin Cuidao Cuidao Toma, toma, toma Uff Adiós Uy, el soy yo de los cojones Vale, no, no, no Cuidado, cuidado Espera, espera, tú, tranqui No, no Pues vale, me has jodido Me he puesto yo delante, tío For you Vale Me has vendido Hijo puta Cabrón Menuda vez de mierda Como me vende ¿Te vas? No ¿Te salvas? No No Hijo de puta Que vendida me has hecho, cabrón Me pongo yo delante Para comerme la Q De Lissin Digo, joder Eso sí que es un support Y me vende el cabrón ¿Ves qué cabrón? ¿Vas a ir a por esto? Me hace Me hace Estaba casi seguro Que ya ahí Saltabas también dentro Y no Una mierda Me has vendido una manera Cabrón No, pero mira que yo he esperado A que estuviera dentro del fruto rojo Porque lo que había detallado antes Por eso me ha vacilado más aún, ¿no? Has dicho Mira, cuando se crea que está dentro Le doy así Eh, tengo flash, flash, flash Espera, espera, espera Espera, espera No, no 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 haberte No haber salido Era mejor que no te No, pero yo es que a lo mejor Piensa que estoy solo No, no, no No, porque Ahora sí que no Nos hemos ido casi a la vez Yo muerto y tú a faqueado Es divertida esta de las almas Yo voy a guardar Puto Lissing, eh Como nos quiso joder aquí al cabrón Déjame el gordito Ya, a mí también Que les estábamos dando tanta paliza a ti Que se nos ha ido un poco la pinza Va bien el Lissing 2-0 Dejame el gordito Ahí está Ahí está Ahí está Vale ¿Qué cabrón hizo? Perra Bueno, está bien Lo hemos hecho bien Ahora ya verás como nos aparece Lissing Ahí has hecho el flash Porque si me pillaba con la Rammus ya Olvídate Viene Twitch Pero no sé si podremos hacer algo Yo has taparla Tú me he ido Lo mato yo Porque es así, ¿no? Buena esa Me pongo yo delante For you No tengo mana Me cago una puta Tengo heal, tengo heal Buena, buena, buena No me mata No me jodas que sale bien eso ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tengo la W, tengo la W No, tío Soy yo tu puta madre No, no ¡No, no, no! ¡TP,TP,TP! Ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Coño! ¡No me jodas! ¡Hijos de puta! ¡No me jodas! Vamos Seguimos, ¿eh? No va que es ahí No va que es ahí Que va a venir No me lo creo No me jodas, tío No me jodas Si van los dos a un golpe Qué triste la vida No uno, no Los dos ¡Ay, Dios! Encima los dos Uno para cada lado Ha quedado bonita la escena, ¿eh? Dos así Con la de vida No me jodas, tío ¡Ay, Dios! Me voy a pillar la bota Para correr más Sí, prefiero eso Tío, no me jodas, tío No me jodas Eso sí, ¿eh? La Q esa está guapísima La Q que le tiré a Kled Corrí de aquí a aquí Y tú Me desliceé, vamos Quedó divertido Espera, espera, espera Se lo hacemos, se lo hacemos Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ¿dónde andas? Se lo hacemos, tío Sí, pero no hay fruto rojo Ya, qué putada Tengo la linternita Se ha hecho invisible No el Twitch No Putadote Déjame el correo F*** Vale, buena No, han pillado a nuestro Twitch ¿Es que va para allá? Ay, Dios Mira un pink Yo voy para allá Pero el dúo Ay, puto, coming El pink Rompe todo el pink Eso sí, de farmé Ahora que lo veo Voy como el objeto Bueno, los dos Es que hemos estado peleando mucho Creo que es normal, eh Es que es eso Ellos igual Ellos Pues eso Sí, hemos estado peleando demasiado Ay, pero Se ha divertido, tío Oye, también es que han venido aquí Kleda ha venido una vez Klesin o otra No, Kleda ha venido dos Con un TP Sí, también Es el agit Es el agit Es la costumbre De farmear con Draven Y claro, con la cúmeta Es un horror Vale Ahí está Ahora Básicazo Y se la haces ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Que vaya por ti! ¡Que te jodas! ¡Jódete tú! Vale, tengo Nos hemos ido Los dos No jodas tú De haber ido a por mí Me habrían matado Vale, tú vete para allá ¡Oye! ¡Que vale! No, 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 no Yo no me voy de aquí Uf, yo no me voy de aquí ¿Para dónde está Zoe? ¡Ven, ven, ven! Tengo esto, tengo esto Tengo esto ¡Jodete! Tiene en su cara, eh A ver si se la puede hacer Por allí, mejor Uy, yo me voy Yo no me voy Por ahí ¡Uuuh! No tengo mana para la E ¡Qué básico ha tolerado! ¡Oh, no! ¡Pink! ¡Toma, el pink! ¡Oh, y qué bonito! ¡Line, line! ¡No me jodas! ¡Me voy! ¡Ay, qué bueno! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Menos mal que tenemos El pink ahí también encima ¡Joder! ¡Hostia, loco, hostia! ¡Vámonos! ¡Buenísima, tú! ¡Ay, Dios! ¡Muy bueno, muy bueno! Tío, a ver si lo podemos vacilar ¡Joder! ¡Ha salido eso mejor! ¡Imposible, tú! Yo, a ver si tengo guard ¡Vamos, go, go, go! ¡Go! ¡A tomar por culo! ¡Oh! ¡Ese flash! ¿Será cabrón? ¡Cata! No, a este lo matamos Me acerco más ¡Viene el otro! ¡Tena! ¡Ole! ¡Te gusta mi escudito, eh! ¡No! ¡Qué pena, tío! No, y a mí se me olvidó usar el heal Así que mola a mí ¡Ay, casi! ¡Oh! ¡Luminion! ¡Luminion! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué laker, tío! ¡Carta de suerte! ¡No, sí, mola a mí! ¡Buena! Se me olvidó usar el heal ¡En serio! ¡En serio! ¡Hijo de puta! ¡Es para hostiarte! ¡Tío! ¡Habría salido de puta madre eso, tío! ¡Pero, Dios mío! ¡Tío, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Habría salido eso de puta madre, tío! ¡Ah, qué puta da! ¡Tío! ¡Ah, da igual! ¡Luego te reporto, tío! ¡No te hagas! Y nos rompen voz ¡Joder! ¡Si es que, tío! ¡Están bajando todo el puto rato a voz! Se lo están pasando bien Y... Y bajan todo el rato Mira, está el Dragon Up, eh Bueno, no, no creo porque Elise tuvo que haber ido Pero sí habría que guardarlo Voy para allá Tengo pinca, así que Mira, Zoe, Zoe, Zoe Y Zoe, por lo que me han dicho, está en medio, haciendo lo que quiera Algo así Nada, qué jodio Coño, me hicieron otra vez Talísima, ahí, no sé Bueno, viene... Este Bueno, eso de viene relativo Vale, thank you Esto va a hacer el sol... Ahí está Ahora, la ulti ¡Oh! ¡Qué co... ¡What! ¡Oh, buenísima! ¡Qué cojones! ¡La trigo! ¡A la mierda! ¡Qué fail! ¡Qué fail, tío! ¡No! Tío, pero ¿a dónde me ha enviado el cabrón? Me he ido a parla, tío Que le pide cola a este y a la par... No sé Es que no sé, no sé Luego lo miren en el directo Ha salido algo muy raro ahí No, vamos a hablar esto No, yo estoy muerto Pero él también ¡Oh! ¡Lol! Pero ¿qué le pasa a esta partida, tío? Nos estamos salvando De unas maneras... Que parece... ¡Ay, qué bueno! Y matan a esta, ¿no? Ahora Pues, espero Ah, ya está Vas a ir a por el Solari, yo creo Sí Bueno, pero el equipo que tienen... Solari, no sé yo Pan, pan, pan No, voy a ir a por la promesa del caballero, tío Sí, voy a ir a por la promesa, tío ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Víctor ha quitado! ¡No! ¡Tío! Que le quedaba un toque, ¿no? Se quedó a 16 de vida cuando pensaba que lo mataba ¡Qué fail, tío! ¡No, tío! ¡Machó! ¿Qué pasó en esta partida? Se quedó todo a nada Se quedó todo a nada ¡No me jodas, tío! ¡A un hilito! Joder, con los putos... Los Heals, si los flashen, me los como todos, tío ¡Coño! ¡Hostia! Lo ha hecho bien ahí No me esperaba eso La verdad es que no tenía que ir ido para allá Quería guardear, me hacía ilusión Y puse eso Vale, buena, coño Que se joda Ahora a por el ciego Encima está calvo, vamos No, acabo de cagarla Sí, la verdad es que sí Ya lo ves, tío Espérate que ha vuelto Que quiere morir ¡Oh, eh! Buena, buena esa ¡Qué pena, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! A mi puto Kami, ¿eh? Vale, me ha pillado Toma ¡Ay, qué pena! No me esperaba ese flash Buah, qué pena Oh, qué fail No quería pillar a este ¡Qué fail, el mío! ¡Oh, eh! Ahí he dado los tres Pero no ¡Fail mío, fail mío! ¡Ay, qué pena! ¡Mierda! ¡Qué pena, tío! ¡Fail mío, tío! Llega a salir bien eso Y hostias Pero no le he dado a ella ¡Qué fail, tío! ¡Hableta! ¡Pasó a surrender! ¡Ya está gero! ¡Render ya! ¡No, hombre! ¡Lol! Va a 1-7 Nuestro Twitch, tío ¡No jodas! ¿En serio, tío? ¿Se van a hacer el balón? No creo ¿O van a romper top? La verdad es que ya me creería cualquier cosa ¡Coño! ¡Hacías aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ah, es verdad! ¡Que Twitch es Simona! ¡Ay, Dios! Si, no, no! Para mí, no he les dejo No he dejos No he dejo No, no he dejo No he dejo No, no he dejo No he dejo No hay nada No hay nada ¿No? se va a armar una en medio tiramos tiramos nos queda y cuidado con el otro se me olvida el enano que corre el enano que corre el enano que corre ese mismo el enano que corre oye que yo ya no me acuerdo ni los nombres de los personajes fue muy mal tío agarramos aquí bueno joder Ramón no aguanta el cabrón la hostia ya le pillé y otra vez ya esta no se escapa vale vamos 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 bien joder que recuerdos hacía un mazo de no jugar con este no se a que nivel le tenia al 5 dios que recuerdos tiene leasing por detras la verdad es que no se por que no juego a 3 mas super divertido tío vale pruebo por si acaso si esta ahi oye pues te imaginas tu a ver si esta su blue vale 1700 me pirabas eh a por mis vainas cuidado que os ven si 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 a mi me la suda si yo ya me voy vale ahora viendo el equipo un solari vendria bien porque por tal y como las teamfades que estamos teniendo no hijos de fruta nooo tío mister viagra tío viagra como me lo han hecho no y se la hacen tambien no no yo estoy yendo se la hacen a a al al malsado tambien que no chaval por favor ui quería quitar al otro tambien y no no lo consegui oh que bueno tío se va a ir un hilito tambien uuuu aja pringados os jodey coño uuuh uy no se han salvado no se han salvado en serio se han salvado todos tío se han salvado a nada de acuerdo no me lo creo tío no me lo creo tío no me lo creo tío es esta fucking partida ay dios bueno tengo la promesa del caballero ahora te la pongo ah no que es esta partida please me estoy muriendo esa es la partida vamos a ver wow vale pues muy bien pues me parece nice daño totalmente normal tengo la promesa del caballero ahora te la pongo hay esta thank you tengo flash nada pero esta para golfa no el top vale y vos tambien vos vos chicos pues pues nada voy yo solo que putada tío me jodio ramos me jodio ramos ahí quiere hacer la coey y luego la ulti dentro ay que mierda la verdad es que tenemos un equipo de mierda pero bestiales pero magnísimo tío porque si shoga no mete su ss no no podemos no podemos entrar eso es lo que falta eso es lo que falta vamos cuidao vale pillo un minion perfecto wow joder tambien que mala suerte como no lo han hecho como no lo han hecho tambien no que mala suerte tío no 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 he hecho el flash en mal momento tío peor puto momento he hecho el flash hay que estar juntos como una piño si no no que pena tío que pena pero bueno la partida es una hostia aún así nos hemos perdido chicos que hace Twitch tío ese pasito para atrás ha hecho ahora lo quiero morir voy no quería pilar a ese nooo nos mató a... vale salvalooo no corre 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 no 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 todo calculado tío muere... no muere nadie muere teno no ufff vale menos mal digo no jodas tío vamos si ahí yo ya estaba muerto digo al menos a ver si me puedo llevar a alguien y mira perfecto al menos me lleve a una tío tiene el mejor eje perdemos tío he esperado... ahí podía aprovechar para haberle dado básicos vale venga venga enséñales coño quien manda vale buena atrás 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 voy para allá 2...1... buena buena esa queda bien esa es la ulti esa es la ulti suya bueno pues nada hubo un varón no? si vamos vamos que este esta agalado tío este esta agalado todo ese varón chogadete tanqueame lo que... me lo hago no 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 oh really? estaba clarisimo vale estos estan muertos bueno van a venir mierda y me esta haciendo nada darle ya darle ya oh y le hemos... otra vez vale buena 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 rápido 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 mierda nooo que cabrón nooo puse el doble escudo tarde hirositos hirositos que arras con el cucho no no hirositos hirositos yo no puedo tener muchos hostia lo hice mal jajaja que mal tío que mal lo he hecho ahí tío que mal lo he hecho ahí que mal que mal lo he hecho ahí tío pero bueno aún así hombre a estos dos les he jodido porque justo cuando ha saltado Lee Sin para robarlo le he dado con la E en el aire le he jodido bastante pero bueno no ya ganan está el el nexus pelado no hay torres y aún así tío este equipo olvídate 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 pero bueno yo no sé cuantas ocasiones se han quedado gente a un hilito de vida que es tío también que puta buena suerte tío sobre todo la de top en la que se salvaron al final los tres amo no me jodas si nos mataron a tres así que mierda tío pero bueno lo que hay chicos esta partida al menos a mí yo me he divertido que flipas si que estás tú que no subo esto así que eso si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente